La mejor forma de vender tu idea es justamente no vendiéndola. La mejor forma de comunicar, de conectar, no es diciendo todo lo que vos querés, sino que es preguntando y viendo, estudiando de dónde viene la otra persona. Las mejores preguntas son las que más comunican. En mi libro, ustedes saben, en mi libro Nunca temas negociar, uno de los puntos que trabajo durante todo el libro es que, viste, acá en Estados Unidos le dicen el cheesy, cheesy, a una persona que te vende mucho, ese vendedor de autos que todos odiamos, que no nos gusta trabajar, que te agarra, o el vendedor de seguro que te agarra y te empuja, te empuja y te explica, te explica. Eso es grave, no debemos, en toda negociación no debemos hacer eso, porque toda negociación tiene parte de esto. Entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes que te pueden ayudar a que te muevas de ahí, a que no persigas a la persona, sino al contrario, que la escuches? Les cuento una historia. Hoy estaba en una reunión a las 10 de la mañana, donde venimos hablando y discutiendo con este cliente, y estábamos trabajando con la gente de venta, de ellos, ¿no? Y uno de los grandes problemas es que hay gente todavía que piensa, ¿no?, que si me dice que no, tengo que seguir, 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 tengo que empujar, está bárbaro, está bárbaro, eso no, no, pero no comprenden el por qué ese no, ese no no es que decir, no, si me dice que no, yo voy a insistir, no, 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 si me dice que no, yo tengo que entender por qué, la persona quiere estar en control, ¿no es cierto?, es un no porque no tiene toda la información que necesita para tomar decisión, está hacia dónde va eso, es lo que yo tengo que analizar y que buscar, ¿no? No es que me dice que no, entonces sigo, 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 hasta que lo harto, ¿no? Eso es chisi con la llenaca, entonces quería compartir esto porque muchas veces no nos damos cuenta que la mejor forma de que la otra persona me diga que sí, es primero aceptando ese no, y segundo, haciéndole entender a esa persona que está bien, está bien, pero que como yo puedo ayudarlo, ¿a quién? A él, yo puedo ayudarlo, yo puedo resolver el problema, yo puedo resolver ese dolor que él tiene, esas son las formas de vender hoy en día, o no podemos seguir insistiendo, insistiendo eso, la gente no compra así, a nadie le gusta que le vendan, pero a todos nos gusta comprar, ¿no? Mi libro, yo explico todo ese tipo de formas que tenemos que trabajar hoy, ya pasó, antes podías hacer eso, ahora no te conviene, lo que primero, si quieres tomar nota, primero tienes que entender cuál es el problema del otro, antes de venderle algo, entender cuál es el problema del otro, no cuáles son las características de tu producto o de tu servicio, hay que entender el problema del otro, hay que entender qué valor puede tener, la forma en que vos podés solucionar, que tú podés solucionar, el potencial, ¿no es cierto?, es que si vos transformas a la persona, porque hay un tema de identidad, cuando yo estoy por comprar algo, ¿por qué compro algo? Porque mi identidad va a ser un cambio, entonces yo tengo que ayudarlo a él a que él se vea en ese cambio, que se vea adelante, que se vea que progreso, desde este problema está progresando, entonces yo tengo que darle secretos, darle formas en que esta persona pueda verse mejor, ese mañana, ese tomorrow, ese mañana tiene que ser, tiene que estar, que yo me veo y que yo quiero estar ahí, si yo logro que la persona vaya ahí, entonces la persona va a ser un comprador, pero hasta que no, hasta que no llego ahí, hasta que yo no tengo esa charla, ese entendimiento, ¿no es cierto?, uno de los temas, ¿no es cierto?, en mi libro, que más durante todo el libro, en vez de llamar a la otra persona, a contraparte, yo lo llamo, ¿no es cierto?, es el héroe, es el protagonista, ¿por qué?, porque la historia vende mucho más, si yo tengo una historia, y si yo comprendo al protagonista, y yo ayudo al protagonista que resuelva, porque yo soy el líder, yo lidero la negociación, esa es la mejor forma, todo, la negociación es muy parecida a la venta, pueden ver videos acá, la diferencia entre negociación y venta, ¿no?, pero el buen negociador es un buen vendedor, y es así, ¿no es cierto?, es decir, cualquiera puede vender, pero llega un momento, el vendedor que puede ser muy buen vendedor, pero no cierra, pero no cierra, no cierra, no cierra, ¿por qué?, porque está fallando en la parte de negociación, está fallando en la persuasión, está fallando en la influencia, todos los martes tenemos el masterclass, algo gratuito para todos los hispanos de acá de Estados Unidos, y ahí discutimos distintos bestsellers, libros que son espectaculares, y cómo ese libro influye en nuestro liderazgo, cómo ese libro influye, ¿no es cierto?, y qué aporte nos da a la forma en que nosotros podemos negociar mejor, influenciar mejor, ¿no es cierto?, ser mejores personas, que ese es el desarrollo que todos buscamos para el 2021, entonces quería a raíz de esto, de la charla hoy con este cliente, y acá es muy cómico, cheesy, cheesy como queso, ese cheesy le dicen al vendedor que empuja, no empujemos nunca, busquemos lo que es importante, comprendamos el problema de la otra persona, siempre, comprender la necesidad es fácil, comprender el problema lleva más estudio, y cuando yo comprendo el problema tengo que ir, ¿no es cierto?, compren el libro, está en Amazon, está en todos los Amazon, en todo el mundo, donde vas a poder ver las nuevas tácticas, de cómo podemos lograr ese entendimiento, hay que desaparecer eso, y el buen vendedor es una persona que sabe negociar, que sabe cerrar, que sabe llevar ahí, si no, no se cierra, y no hay ningún cierre si yo no consigo entender el problema de la otra persona, ¿no?, está ahí el secreto, el secreto está en cómo yo puedo buscar que la persona se vea identificada, se vea identificada con que hay un cambio, ese cambio, yo tengo que trabajar en que la persona vea ese cambio, si la persona no ve ese cambio, no va a comprar, no te va a cerrar, la persona tiene que ver ese cambio, ese cambio va a tener que ayudar a que hay un cambio de personalidad, de identidad, yo veo que yo puedo solucionar, que yo me veo con ese producto, que yo me veo con ese servicio, ahí es, y eso no es empujando a la persona, al contrario, es escuchando, viendo, comparando, analizando, dejando que la persona esté en control, nunca le quites el control a la persona, es como a un chico de cuatro años, si a una nena de cuatro años le decís que no, ¿qué va a pasar? ¡Va a llorar! Porque enseguida le estás quitando el control, decís que no, y ella se siente que está fuera de control, pero el no es un elemento importantísimo en toda negociación, y lo venimos estudiando más y más, yo lo explico muy bien acá, que es un elemento, el que lo sabe usar, antes se usaba el que digan que sí, que digan que sí, pero la gente no se da cuenta, y te lo digo, que hay que darse cuenta de que yo puedo hacerte que digas que sí, pero vos tenés que estar en control, ¿no es cierto? ¿Ves que yo estoy diciendo no es cierto? Vos tenés que estar en control, ¿no te parece? ¿No tiene sentido común? Sí vas a decir, pero yo estoy negativo, yo te estoy afirmando, te estoy ayudando a que vos comprendas, ¿no es cierto? Que vos tenés el no, que vos estás en control, esa es la única forma, si yo empiezo a decir, bueno, a ver, marca acá, escribí sí, o te vas a dar cuenta, ya todos se dan cuenta, y lo hacen, hoy en día lo hacen, es cómico, pero bueno, no te olvides, vamos a ver el video, quisiera que veas el video en YouTube, que se suscriba al canal nuestro de YouTube, porque hay más de 600 videos, es únicamente, el canal es únicamente, sobre negociación, influencia, y persuasión, ¿no es cierto? Es para líderes, para líderes, y gente que está estudiando, que quiere ser líder, que está entrenando para liderazgo, es para, para lo único, el canal es exclusivamente en eso, no nos dedicamos a ninguna otra cosa, desde acá, que el Instituto de Negociación, en Pittsburgh, Pensilvania, así que bueno, este, comentame, qué es lo que más, en el video este, comentame acá, qué es lo que más te gusta, de la parte de ventas, y de negociación, y de este video, cuáles son los momentos, los aha moments, que has encontrado, que has visto, bueno, nos estamos viendo, vamos a ver el video, de la diferencia entre venta, y negociación, que te va a ayudar, y también te recomiendo, que veas, la empática, historia persuasiva, donde, vos vas a comprender, que, hay elementos, de historia, storytelling, hay elementos, muy sofisticados, y mucho más avanzados, para hoy en día, tener un mejor cierre, en toda venta, fuerte abrazo, vamos ya mismo, a ver el otro video.